Buenas tardes. Yo lo publiqué en su momento como una parte de una canción. Digamos que se cantaba en ese momento una cancha, pero... No pensé que iba a tener tanta repercusión ahora, después de un año. No se entendió entonces, disculpame. Porque le hubieras puesto a poner dos comillas o hubiera aclarado. Porque eso sonó una amenaza, por algo te pasó lo que te pasó. Sí, sí, ahora me aclararon que... Que se tomó como una amenaza, pero yo no quería provocar eso. Era simplemente una canción que en ese momento no tuvo ninguna repercusión. Porque ahora tenía un retuit como mucho, porque no me seguía mucha gente. Nicolás, vos tuiteás eso porque sos de otro partido político. O sentías en ese momento que Macri estaba haciendo mal las cosas. Te sentías defraudado como él como presidente. ¿Qué es lo que te pasó para escribir eso, más allá de que sea una canción? No, no, yo ayer salí a aclarar que yo no era de ningún partido político. Porque quedé como en el medio de macristas y quinderistas. Y yo no tengo, no soy de ningún partido político, no milito para ningún partido político. ¿Y por qué te surgió Macri, te vamos a matar, no te va a salvar ni la federal? No, era un tema que se cantaba en ese momento en la cancha y... Yo como si reviso mi cuenta de Twitter, casi siempre estoy poniendo canciones. Canciones. Sí, no, cosas significantes. Si tuvieras al presidente delante tuyo, acá sentado, ¿qué le dirías? No, le pediría disculpas y que en ningún momento se me cruzó por la cabeza matarlo, ni mucho menos. Y nada, que me disculpe, que fue solo una tontería en su momento y no sabía que iba a tener tantas repercusiones. No lo volverías a hacer. Nicolás, a vos te cambió la vida, digo, esta tontería te cambió la vida porque vos ahora tenés, hay una causa penal, digamos. ¿Vos cómo recordás ese momento en donde te diste cuenta que dejaba de estar en tu Twitter y pasaba a ser un problema jurídico? No, yo me di cuenta el jueves cuando llegué a mi casa de una entrevista de trabajo y había policías en mi casa con una orden de allanamiento. Y ahí me di cuenta que era algo grave, pero la verdad que no sabía. ¿Cómo lo viviste? ¿Te acordás ese día? Porque lo que voy a leer ahora es el comunicado en su momento de Patricia Bullrich. No vamos a permitir que nadie genere miedo o incertidumbre. Aquellos que cometan amenazas o intimidaciones no quedarán impunes. Vamos a trabajar para que rindan cuentas ante la justicia. Y ahí caíste vos. Porque mucha gente se preguntaba en su momento, digo, con tanta delincuencia, con tantas cosas por mejorar, ¿cuál es el orden de prioridades a la hora de detener a una persona? ¿Cuántos años tenés? Veinte. ¿Cuántos? Veinte. Veinte. ¿Y te detuvieron? ¿Cuánto estuviste detenido? Todo el jueves. Me detuvieron al mediodía y me largaron en la noche. ¿Y cuando te detuvieron, qué te dijeron? ¿Fue un hecho así, violento? ¿Te llevaron? No, la verdad que dentro de todo me trataron muy bien. Y me explicaron que era la causa de desintimidación pública.